¿Estás cansado de pasar por la calle que te digan? Oh, tú de ser servido como yo. Pues ya no más. Están aquí. Los super envidiecedores. El 4000. Tecnología. Y el 3000. Original. Solo. Siguiente. O sea, empiecen. Pasen. Quiero ser un poco más bella. Ok, ¿cuál quieres? El grande. Te vas a caer. Bueno, el grande. ¿Me lo pongo? Ajá. Ahora esperemos. Esperemos, esperemos, esperemos. Ahora, sácalo. Esto sí, esto sí que funciona. Fijas. Pequeño, por favor. Y grande, no te queda este. Qué mal. Vamos a ver. Como tengo dos de estas, pues, no les usaré, ¿ok? O sea, en este no se puede porque son iguales. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo fea? Ahora, saquemos. Hice magia. A mí no cambiaste casi nada. Así que es igual. ¿Me estás diciendo fea? Es el peor envejecedor. ¿Alguien quiere ser el mejor? Póntelo. Sube. 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 El grande. ¡Veamos! ¡Oh my God! ¡Qué guapa! ¡Pontelo! ¡Chu chururururururururururururururur! ¿Abramos, no? Qué guapa Me quedé bien guapa Cómplenlo Bueno, siguiente Quiero ser más bella Miren Pues solo ponte esta cosa O sea, el embellecedor Esperemos Saquemos Oh, mi cat Me encanta Me encanta Comprenlo, en serio Siguiente y última Te queda el pequeño Sí Esperemos Ah, mi ritmo lo quiero que pase Claro Oh, mi cat Qué guapa Gracias, gracias, gracias Miren Espera Realmente yo no cambié nada. Lo siento, realmente era al revés, pero ustedes saben. Se devuelve. Bueno. Nuestro programa es mío. Así que sigo yo. Llame. A este. Esta preciosidad. Y a esta. Llamen a este número que aparece en pantalla. Llámenlo. En serio. Ya. No. No.